9.30 minutos en el sol de la mañana, en el día de ayer recibimos una noticia que es muy dolorosa para todos nosotros, para el país, el fallecimiento de un gran artista, Cheche Abreu, y hubo una persona desde el principio, estábamos hablando de poder conversar con alguien que tuviera algún nivel de relación con él y nos pudieran dar más detalles, y una de esas personas que incluso fue, digamos, uno de los responsables del éxito inicial de Cheche Abreu fue Pochi Familia, este destacado merenguero que fue el autor de la obra musical principal, digamos, más conocida de Cheche Abreu, que es La Negra Pola, y tenemos precisamente a Pochi Familia en la línea telefónica. Hola, Pochi. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, todos dolidos por esta situación de Cheche Abreu, fuiste tú que diste incluso la información pública de la situación, cómo aconteció, fue por el COVID, y cómo está la familia en este momento. Bueno, yo creo que fue una combinación de muchas cosas. Primero, Cheche Abreu era un hombre de 81 años, segundo, con diabetes, tercero, le habían dado tres ACV. ¡Wow! Pero era un hombre muy fuerte, ¿por qué? Porque tuvo la dicha, Cheche nunca tomó alcohol, nunca fumó, y eso le permitía, y era un hombre de una contextura muy fuerte, él era con algunas limitaciones físicas, fisiomotoras, ¿no? Por el producto del ACV, pero era un hombre con una fortaleza y una lucidez mental extraordinaria todavía, y una cosa muy buena que tenía es que Cheche lo que sembró lo cosechó, un cariño familiar increíble, como poco he visto. Tú sabes que los hijos, siempre estamos protegiendo a nuestros padres, pero en este caso, más que los hijos, eran los nietos que estaban arriba de ese hombre, cuidándolo. No había un sitio donde Cheche iba, que no iba acompañado de tres, cuatro nietos, y cuidándolo, siempre bonito, siempre atendiendo. Cheche tuvo una vejez muy añuñada de la familia, muy añuñada, bien cuidado, bien cuidado, porque era un hombre bueno, señores. Cheche no producía ningún tipo de maldad. Miren, le voy a decir algo, Cheche Abreu fue, hizo una cosa que todavía aquí yo no lo he visto en ningún grupo. Dijo, no, no, yo no puedo ganar, esto tiene que ser una cooperativa musical, aquí todo el mundo va a ganar igual, incluyéndome a mí. Cheche Abreu compró 16 carros, uno para cada uno de los músicos, con una cooperativa musical. Cheche Abreu, la gente no sabe eso, las cosas que... Pochi, un hombre feliz, el estudio de la felicidad. Mira, Felipe, no me pases la página tan rápido, oye lo que está diciendo Pochi. Sí, sí, sí. Que Cheche le compró un carro a cada uno de sus músicos. Sí, 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 eso es... Además de Cheche, ¿quién ha hecho eso en este país? Nadie, Cheche hizo una cooperativa. Cheche hizo una cooperativa del grupo, Los Corosos, que era una cooperativa, era una cooperativa, pero Cheche hizo... Las obras que Cheche hizo ahí en Mano Guayabo, ustedes no tienen idea, desde la escuela, el tanque de agua, fue Cheche con ese grupo, con Los Corosos. O sea, la orquesta era una cooperativa, todo el mundo ganaba. Pero vamos, Eury, vamos a esperar, Pochi y Oli, vamos a esperar en el transcurso del día que Mano Guayabo se exprese y manifieste esa gratitud, porque se ha ido una persona... Mira, Pochi, una pregunta, Pochi. ...que fue clave en esa comunidad. Perdón, José, tú fuiste responsable, digamos, de... Digamos, el éxito inicial importante de Cheche con la negra pola. ¿Nos puedes contar qué circunstancias se dio eso? ¿Cómo le llega a él? ¿Cómo se da ese momento? Yo era un muchachito de 12 años, con mucha ilusión, y fui a Radiotelevisión Dominicana, que ahí era que se presentaba Cheche, y esperé que saliera en un impala rojo, ¿de acuerdo? Y salí corriendo atrás del impala rojo, corriendo, por suerte el semáforo estaba rojo, y ahí yo le puse una hoja de papel en el lado de donde él manejaba, donde tenía copiada la letra de la negra pola, y él me hizo un hombre bueno, señor, de todos lados, Cheche me dijo, móntate del otro lado, y me monté. Y me llevó a una casa que le tenían una comida, le tenían ahí, ¿recuerdo qué tipo de comida? Arroz, guandula, ensalada rusa y carne de pollo guisada. Y él me sentó en la mesa. Guandula, ensalada rusa y pollo guisada. Y carne de pollo guisada, eso así. Me sentó en la mesa a comer con él. Óyeme, sentarme en la mesa a comer un muchacho que él ni conocía. ¿Sin conocerte? Sí, sí, porque es un hombre bueno. Y ahí, después que terminó de comer... ¿Casi al dominicano? Sí, le dieron una taza de café y cogió él la guitarra. Y dijo, mira, tú sabes que hay una señora que no hace la cena cuando tocamos en Samaná, que se llama Pola. Y yo le prometí que él iba a hacer un tema. Déjame ver este tema. Le quitó lo de niña Pola y le puso negra Pola. Fue Cheche. Ah, en principio era niña Pola. Y la base musical, que es muy contagiosa, la melodía, ¿es de él también? En parte. No, en parte. Esa parte de qué será, qué será, la niña Pola era mía. Él le puso eso, la negra Pola me dijo... Todo eso de ti. ¿Qué se iba a pasar, maná? Exacto. Ah, por la señora que le hacía la... Por la señora que le hacía la cena. Yo tengo, mira, de las cosas que me han pasado en la vida, que me han impactado en mi vida. Una de ellas es cuando yo vi a Cheche que tocó el tema a la negra Pola por primera vez orquestado. Eso me impactó y me marcó. ¿Y dónde fue eso, Pochi? ¿Dónde se dio esa primera vez? ¿Lo viste por televisión o lo viste en YouTube? Sí, por televisión. Yo estaba en mi casa. Lo vi por televisión en el show de mediodía. O sea, después de ese almuerzo, que él te dijo que le iba a cambiar o de niña por negra en homenaje a la señora que le tocó. ¿Ustedes se despidieron? ¿Tú no lo volví a ver? Sí, no lo volví a ver. Sí, como a los dos meses o tres meses. Ok. Y de ahí, cuando yo vi eso, pasé por la oficina y le llevé otros temas y él me agarró de brazos. Óiganme esto, señores, las cosas de Cheche, porque es que yo lo amo tanto. Me agarró de brazos. Ven, vamos a llegar allí. Y me llevó donde el profesor Almanza a estudiar música. Wow. Y le dije, mira, te traje a este muchacho aquí. Él es un inquieto y eso, para que tú me lo enseñes música. Y ahí fue que me enseñaron a solfear, me enseñaron a tocar, piar, me enseñaron... Ahí, en esa escuela que Cheche me llevó. Por eso es que yo siempre he dicho y he mantenido que Cheche es mi papá musical. Porque recibía apoyo. Oye, pero eso fue mejor que te pagara un dinero por la canción, porque ese es tu base profesional, fue Cheche que te orientó por tu vida artística. Pero no se te quedó ahí, no quedó ahí. A partir de ahí, tú sabes, mi papá murió cuando yo tenía ocho años de edad. Pero los consejos de padre que él me dio, la relación que yo tengo familiar con la familia de él, con Tito, su hijo mayor, es una vinculación muy estrecha de amistad, familiaridad, de respeto, cariño. Mis hijos, yo se los he llevado a Cheche para que lo conozcan. Yo les he llevado a mis hijos. El más pequeño mío tiene nueve años y hace como un año se los llevé para que se tomara foto. Es como un abuelo, es como un abuelo, Cheche. De verdad, te lo digo, la pérdida de él ha significado mucho para mí, mi familia. Porque yo no le estoy hablando a ustedes del músico, que todos los conocemos. Yo le estoy hablando del ser humano, que es un ser humano extraordinario, Cheche. Y no lo digo porque ya no está físicamente con nosotros. Te lo digo de verdad, es un ser humano extraordinario. Pochi, ¿alguna posibilidad de hacer un remake de La Negra Pola? Yo no sé si es una versión más actualizada del mismo... ¿En qué ritmo es eso? ¿Merengue? Es un mangué, merengue, mangué. Merengue, mangué. Que fue la que le puso Cheche. ¿Merengue cómo? Merengue, mangué, le decían. Merengue, mangué. ¿Pudiéramos tener una versión, un remake actualizado de ese merengue, mangué de La Negra Pola? ¿O pudiéramos incluso aspirar a una fusión con el género urbano para que las nuevas generaciones conozcan quizá un merengue de Mbou, de La Negra Pola? A mí me agrada esa idea. De verdad, La Luz, que me agrada esa idea. Yo te digo que desde anoche hasta acá he estado convulso emocionalmente por la pérdida. Pero tú has dado una idea clara, hacerle un homenaje a Cheche, no solamente con La Negra Pola, sino con grandes éxitos en esas fusiones con lo que está ahora para que la juventud conozca los aportes que hizo Cheche a la cultura popular dominicana. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recordarán El Verigüel. Sí, El Verigüel, claro. El Verigüel, que fue un éxito. Sí. Yo me llamo Benigüel, el mejorcito del barrio. Sí, eso fue un éxito. Bueno, la mejor forma de mantenerlo vivo en la nueva generación y hacerlo presente es hacer un remake de su obra, de su tema mal conocido. Aparte de eso, ¿qué otro tema tenía Cheche? Aparte de esos dos, de La Negra Pola y de ese Benigüel. Oh, me pego y me pego el manguero negro. Y dices, no quiero ya tu amor, Raquel, porque tu amor, caramba, si no quiero. Él pegó muchos temas. Sí, bastante. Qué lindo es Santo Domingo. Así es. Bueno, Pochi, tanto a ti como a toda la familia compartimos en este momento. Quiero decirle a todos que Cheche va a ser velado en la funeraria Blandino de la Sabana Larga. De la Sabana Larga. Van a tener las estrictas medidas del COVID. Correcto. Hay que respetar esas medidas para que la gente lo sepa. No se va a aceptar mucha aglomeración de personas adentro. Y eso por respeto a la salud de los que quedamos vivos. Perfecto. Bueno, gracias, Pochi. Y toda nuestra solidaridad contigo y con toda la familia del maestro que siempre estará presente, Cheche Abreu. Gracias.